...de Guanajuato, y no es cosa menor. Recordemos que, como ya se había dicho, se habrá de renovar y colocar el Congreso del Estado, los 46 ayuntamientos y, por supuesto, el gobernador constitucional del Estado de Guanajuato. El consejero Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, en numerosas ocasiones lo ha llamado la prueba del ácido para el INE, para los organismos públicos locales y para el Sistema Nacional de Elecciones, y efectivamente lo será, seguramente. Los ojos de los mexicanos y del mundo están observando todas las decisiones que tomen las autoridades electorales. Acabamos de salir de procesos electorales locales en otros estados, en donde las autoridades electorales, hay que decirlo, no estuvieron a la lucha y le quedaron adheridos mucho a los ciudadanos de dichos estados, no vieron o no quisieron ver el cúmulo de irregularidades que para la sociedad civil e incluso para los organismos internacionales fueron más que evidentes. Nos parece preocupante que a nivel federal, los consejos, los consejeros se denite, digan que están preparados y listos para iniciar el proceso electoral. Cuando hace tan solo dos meses no se atrevió a tocar a Peña Nieto por el tema del reparto de programas sociales, ya sin las sesiones tampoco se atrevieron a sancionar al secretario de Gobernación por realizar propaganda personalizada en sus redes sociales. Aunque la reforma electoral del 2014 buscaba sacar completamente a los gobernadores de las elecciones, la realidad se impuso y eso no sucedió. Lo vivimos aquí en Guanajuato. Es por eso que a ustedes, consejeros, les pedimos de manera muy respetuosa algo muy sencillo, pero que en los últimos años pareciera algo imposible. Aplicar la ley. El Estado de Derecho que no les tiemble la mano el reto que hoy inicie es de trascendencia e incluso de nivel internacional. Lo diremos hasta el cansancio que no se piense que la única labor de este Consejo sea organizar elecciones o ser contadores de votos o organizadores de debates. Es su obligación constitucional garantizar elecciones libres garantizar elecciones auténticas. Esto no puede ser si existe compra indiscriminada de votos frente a ustedes, frente a nosotros y permanecerlos inmóviles o llegan quizá demasiado tarde a intentar frenar dicha irregularidad. Les pedimos que de vez en cuando salgan de la comunidad a sus oficinas y vean lo que sucede en la realidad allá afuera, lo que sucede en las calles y quizá entonces entiendan por qué a veces la ciudadanía ha perdido la confianza. Sabemos que aunque se diga que no es verdad, las autoridades electorales claramente tienen filias y fobias y dependiendo de los colores son quizá a veces sus decisiones y esto ha quedado demostrado más de una ocasión en diferentes casos en diferentes estados. pero incluso estamos listos aquí para dar la gran batalla como Morena, la gran batalla electoral con una verdadera transformación de Guanajuato y del país de manera pacífica y con un proyecto de estado distinto a lo que ha hecho quien ha estado gobernando en los últimos 25 años este estado. Guanajuato es de los estados con mayor grado de violencia, de seguridad, de corrupción y también de impunidad por desgracia de los terrenos de Toyota, el caso de Fundemí, el caso del programa fallido de seguridad, escudo que lo recostó dos mil setecientos millones de pesos, por cierto, elige ese intento también de imponer el candidato oficial del gobierno del estado a Diego Cineo Rodríguez Vallejo y muchas más estafas maestras que se han venido dando en el gobierno del estado por mencionar solamente algunos escándalos recientes. El PAN y el PRI no se han cansado de decir en sus campañas, en todos los foros y eventos que ellos sí saben gobernar, que ellos sí tienen experiencia, pero no conformes con toda su nueva generación de políticos gobernadores sujetos a algún proceso judicial que por cierto son 16, los gobernadores, los gobernadores están en algún proceso, en algún nivel de proceso judicial. También regalan la Secretaría de Estado a los amigos, incluso si no tienen ninguna experiencia, basta que tengan la disposición de querer aprender. Es lo más sinísimo y más burdo y más descarado que podríamos tener en el gobierno federal. Y para el caso de Guanajuato, así ha sido realmente gobierno también emanado del PAN, que es lo peor que los gobiernos más oscuros del revolucionario institucional, como lo ha declarado el propio senador panista Fernando Torres Graciano. El Partido Opción Nacional ha lucrado con la pobreza de la gente, ya ha utilizado las viejas mañas del populismo, el clientelismo y el corporativismo. Guanajuato no aguantaría otros seis años más de gobiernos panistas ni mucho menos frijistas. Se requiere un cambio verdadero, un cambio de fondo. Es importante mencionar que los que se sienten dueños de nuestro país están preocupados y no saben a qué color apoyar, al rojo, al azul, al amarillo o al naranja. Ninguno logra levantar lo suficiente desesperados intentan combinar colores a ver si les funciona.